hola muy buenas noches a todos mucho shalom para cada uno de ustedes son exactamente las cinco de la mañana el padre celestial me ha puesto en este momento a enviar un mensaje a ustedes a su pueblo a sus escogidos a sus primicias para estar alerta a lo que se viene viene algo muy terrible ya se aproxima ya llegó la hora ya está aquí y tenemos que estar apercibidos me disculparán si tengo un poquito los ojos así no que no he dormido estoy aquí preparando y estar en comunión con mi padre celestial por medio de mi hermano Yeshua Hamashi el Ruach HaKodesh estamos aquí su reino estamos todos para hablar lo que él quiere que ustedes sepan el padre es bueno el padre todavía tiene mucho amor por su pueblo no tenemos que perderle mona la esperanza y orar y seguir como siempre oro y como he orado últimamente manténme firme hasta el final no desmayar seguir seguir ustedes también vamos a orar para comenzar la revelación y lo que el padre nos quiere decir porque es de alerta es de algo muy fuerte vamos a orar padre en el nombre de tu hijo amado Yeshua Hamashi Yahweh no importa la hora no importa el lugar no importa el momento cuando tú me digas cuando tú nos hables no sólo a mí ya estás hablando a tu pueblo padre padre de la gloria estoy aquí hablando tu palabra me has dicho da la palabra da el mensaje no hay tiempo no hay tiempo pues estoy aquí no importa la hora son las cinco de la mañana no importa te amo y quiero padre celestial que que no así como me diste la luz a mí me guiaste me guías me sigues guiando padre guías a las personas que no están todavía en los caminos ayúdalos todavía padre ayúdalos un poquito más padre 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 enviamos padre celestial primeramente muchas bendiciones a todo el mundo todo lo que está pasando masacres niños muertos personas padre que ya vos reprendas a satán en el nombre de Yeshua Hamashiach da padre el consuelo a las personas padre que vuelvan a ti que vuelvan a ti padre 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 de la gloria envía el ruaj a kodesh para que nos añadas entendimiento sabiduría para entender tu palabra padre y el pueblo padre que está escuchando este mensaje padre de la gloria pasen este mensaje a las personas corran la voz oren arrepiéntanse hagan hagan arrepentimiento si están ahí cerca de un mar vayan sumérjanse en el nombre de Yeshua ya no hay tiempo acepten el nombre del padre del hijo porque nadie va al padre si no es por Yeshua que Yahweh me los bendiga padre celestial oramos por el mundo padre ayúdanos ayúdanos por favor en el nombre de Yeshua Hamashiach ten rajem padre nosotros por favor de tu pueblo y sobre todas las personas que todavía no están en los caminos ayúdalos padre por favor por favor por favor por favor hoy día que ayer que hubo esa masacre de los niños padre ya no más padre padre de la gloria tú me enviando a tu hijo Yahshua padre ya pronto ya no va a haber más dolor no más llanto va a haber solo alegría padre padre celestial protégeme padre a mí a mi esposo a mis hijos padre a mis niños padre a mis seis niños bendícenos padre por favor ayúdame padre columna de nube columna de fuego protección para mi padre en el nombre de Yeshua Hamashiach estoy aquí padre dame las fuerzas padre en el nombre de Yeshua Hamashiach amén y amén el padre Yahweh por medio del rúa de profecía de Yeshua me reveló lo siguiente enero ocho dos mil veintidós yo lo anoté yo lo anoté la revelación me gusta anotar cuando el padre habla por medio de nuestro hermano Yeshua entonces les voy a compartir porque hace unos días el padre me dijo anda el libro donde anotaste que te que te di la revelación y pues aquí está la revelación el padre Yahweh por medio del rúa de profecía de Yeshua me reveló lo siguiente por favor pongan atención porque voy a cambiar algunas palabras ya que no puedo decir por este medio pero el padre Yahweh nos da la sabiduría para entender lo que nos quiere decir y por favor compartan esta revelación porque será de ayuda para nuestras familias y para muchas familias revelación por medio del rúa de profecía esto es lo que me dijo el padre no te inyectes no te inyectes contra esa enfermedad ustedes ya saben cual es porque en el lenguaje kadosh de esa enfermedad significa marca monumento estatua escuche no te inyectes contra esa enfermedad ustedes ya saben la palabra porque en el lenguaje kadosh nos da marca monumento estatua y también una ciudad en Siria que se llama Ababa y la y es una como un una ciudad que se llama Ababa pero está apoderada por todo lo que tiene que ver con el Islam el Islam el Islam ok entonces esto que está aquí en el hebreo kadosh lo que el padre nos dice es la marca el monumento y estatua vamos a ir a Daniel 3 1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 de codos y su anchura de 6 codos repito el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en la llanura de Dura en la provincia de Babel 90 pies perdón bueno en 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 lo que es la se dice en la internet está la biblia kadosh dice 90 pies pero en el Kivet HaKodesh está 60 codos entonces el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos 60 codos en el lenguaje kadosh nos da 660 escuchen 60 codos en el lenguaje kadosh nos da 660 y 6 codos nos da 600 y si unimos 660 más 600 nos da 1260 daniel 725 daniel 725 el hablará palabras contra el loe yahweh y tratará de extenuar a los kadoshin de yahweh el pensará alterar los tiempos y la palabra y poder será y su poder será entregado en su mano por un tiempo tiempos y medio tiempo que es 1260 días y 60 codos que está en daniel 3 1 60 codos que en el lenguaje kadosh nos da 660 y 6 codos nos da 600 y si unimos los dos estos dos números 660 más 600 nos da 1260 que vienen a ser 1260 días daniel 12 7 el hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó su mano derecha izquierda hacia el cielo y juró por aquel que vive para siempre que sería por un tiempo tiempos y medio tiempo y será cuando la dispersión del pueblo kadosh haya terminado ellos conocerán todas estas cosas ya estamos conociendo estas cosas y el padre nos está revelando ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya llegó la hora revelación 12 6 y ella huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días también sus primicias revelación 13 5 le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses 1260 días revelación 13 11 vi entonces otra bestia saliendo de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como el dragón ejercita toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes y la gente adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada hacen milagros hasta que caiga fuego del cielo a tierra mientras la gente mira engaña a los que viven en la tierra por los milagros que se le permite hacer delante de la bestia y le dice que haga una imagen que honre a la bestia que fue herida de muerte por la espada y vive otra vez le fue permitido infundir aliento en la imagen de la bestia de modo que la imagen de la bestia pudiera hasta hablar se le permitió que matara todo el que no adorara la imagen de la bestia y hacía que todos pequeños niños grandes ricos pobres libres esclavos recibieran una marca en la mano derecha y en su frente que impidía comprar o vender a todo el que no tuviera la marca esto es el nombre de la bestia o el número de su nombre y seis codos nos da en el lenguaje K2 también la palabra megabyte megabyte es las capacidades de los chips se no del chip no lo que no quiero decir muy bien la palabra de esta cosita se especifican en megabytes en lugar de megabytes debido a que hay 8 bits por byte un módulo de memoria que usa 8 chips puede almacenar la cantidad de megabytes especificada por el tamaño de megabytes Daniel 3.1 vamos a leer otra vez el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y le levantó en la llanura de dura en la promicia de Babel estatua de oro en el lenguaje K2 nos da también frotis frotis es una prueba de laboratorio para la sangre también me da jajaja una risa se me rieron cuando busqué estatua de oro la internet se me rió me dio y el padre me mostró que es una risa irónica sarcástica ironía y también nos da 9 que es una persona también me da la palabra caliente fuego el ser humano dice el padre escuchen bien el ser humano no resistirá otro otra enfermedad virus ok otra enfermedad el de las ratas están haciendo pruebas en seres humanos es un plan diabólico el último es el mortal esa es la revelación que el padre me dio también por medio de nuestro hermano Yeshua también habrá un gas que hará que la gente pierda la noción la gente que tiene sexo con varias personas se contagiarán las personas que tienen sexo con varias personas se contagiarán habrá infección en la piel y pus habrá infección en la piel y pus tratarán tratarán de inyectarme en el hospital uno me cayó en el pie pero no me hizo nada también la revelación viene para mí y oren por mí porque todavía sigo para que el padre me revele que es que lo que va a pasar también conmigo tratarán de inyectarme en el hospital uno me cayó en el pie pero no me hizo nada el doctor me dijo que no podré inyectarme el virus entrará también por el agua entonces van a hacer algo conmigo no sé oren por mí el virus entrará también por el agua se llama fosfina ¿qué es la fosfina? la fosfina es un gas y no coloro inflamable que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido pequeñas cantidades ocurren naturalmente y provenientes de la degradación de materia orgánica también el padre me hizo averiguar más a fondo virus de ratas virus de ratas me da sangre contaminación de la sangre van a contaminar la sangre también en mayo 21 que fue hace dos o tres días sonó la alarma entonces la alarma les voy a mostrar sonó la alarma no sé si la pueden ver miren ahí está la alarma seis en punto a las seis de la mañana pero no eran las seis de la mañana era el sábado cinco y cincuenta y ocho de la mañana faltaban dos minutos para las seis de la mañana pero el padre me dijo busca busca la palabra seiscientos y seiscientos es caos caos agua caos caos y me da caos pero también me da llegó la hora seiscientos o seis de la mañana en el lenguaje kadosh me da llegó la hora el padre me dijo llegó la hora ya llegó la hora también me dijo de Argentina y de España algo por favor oremos por Argentina y España todo fue tan rápido la revelación pero me dijo dila y aquí estoy diciéndola también oremos por los niños los niños del mundo que ya reprendas a Satán en el nombre de Yeshua Hamashia va a usar a este individuo para matar a los niños usar con las mentes con las personas satélites viene algo bien terrible para el mundo fuego mucho fuego tenemos que estar en oración por el mundo también el padre me mostró esto no sé si lo puedan ver esto es una hojita verde esto es una hojita verde porque en mayo 21 hubo un tornado acá en Canadá gracias a Yahweh no se nos fue la lua aquí en mi casa y hemos tenido comida pero no hubo comida como el padre ya había dicho que va a haber hambruna va a haber hambruna va a haber falta de comida prepárense hubo una plantita que se pegó en la ventana de mi casa y el padre me dijo que la busque entonces yo puse hojita verde significa alimento nutrir arado espada a nosotros a nosotros también me dijo el padre que busque olivo verde y también me salió algo de soldados americanos algo con los estados unidos se viene algo terrible por favor se viene enfermedades de la piel se vienen infecciones se viene algo con la sangre gas por el aire gas por el agua hay que orar hay que orar me van a querer poner a mi la esa la inyección no sé oren por mi no sé no 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 he no le he pedido al padre la revelación para mi vida pero yo sé que me la va a decir porque tratarán de inyectarme en el hospital pero uno me cayó en el pie pero no me hizo nada el doctor me dijo que no podré no podré inyectarme el virus entrará también por el agua entonces muchas cosas que el padre ha dicho desde desde enero ocho hasta ahora yo solo obedezco al padre me dice ya no hay tiempo llegó la hora envía el mensaje aquí está ustedes ya saben quién ya va a salir que Yahweh reprenda al antimachía en el nombre de Yahshua estemos unidos en oración por favor por favor eso es lo que le quería decir ya son las 5 y 20 que mi el hoy Yahweh los bendiga si cualquier cosa el padre me sigue hablando por medio de nuestro hermano Yahshua Hamashi el Ruach HaKodesh pues aquí estoy oren por mí que el padre me proteja me bendiga a mis esposos a mis hijos todo lo que me ha dado lo espiritual todas las revelaciones porque en sí no solo es para mí sino para ti que estás escuchando este mensaje que el padre te bendiga te ayude y te dé la sabiduría para guiarte en todo lo que se viene que Yahweh me los bendiga vamos a orar padre en el nombre de tu ven amado Yahshua Hamashi de Nazaret te quiero pedir mi el hoy Yahweh que nos bendigas y que nos ayudes he cumplido mi el hoy Yahweh siento tu presencia siento al Rúa padre aquí padre bendícenos ayuda padre tengo algo aquí en mi pecho padre quítame padre dame la shalom dame la paz hazme fuerte en mi debilidad mi el hoy Yahweh tú me conoces desde que mi madre durmió padre celestial la pusiste a dormir padre quiere decir que falleció he estado he estado muy nerviosa muy ansiosa pero eso no viene de ti hay que tener fe mi el hoy Yahweh y en eso estoy padre tú me conoces y me vas a hacer fuerte en mi debilidad pero estoy aquí padre ayúdame a mantenerme firme hasta el final mi el hoy Yahweh porque te amo a exaltar tu nombre decirle al mundo que tu nombre es el hoy Yahweh gracias padre celestial gracias mi el hoy Yahweh en el nombre de Yeshua bendícenos y bendice a todo el que está viendo este video ayúdalos padre bendice a sus hijitos padre celestial a sus hijitos padre a sus descendencias a sus familias bendícenos bendícenos padre a las personas que todavía padre celestial no les has hablado padre y en eso está mi esposo padre por favor toca sus corazones ayúdalos padre y revelale su nombre padre ya vienes ya vienes lo sé ya viene tu hijo Yeshua y estamos aquí padre para pelear la buena batalla de la emunidad gracias por todo mi el hoy Yahweh en el nombre de Yeshua Hamashi amén que mi eterno el hoy Yahweh los bendiga y si es la voluntad del padre pues nos vemos en otro video bendiciones